¡Buenas tardes! ¡Somos 300.000! Somos 300.000 y quiero celebrarlo con ustedes haciendo dos sorteos. Uno en YouTube y otro en Instagram, en arroba paohermosin. ¿Y qué voy a sortear? Pues mi libro de poemas, El compás de la memoria. Es un libro de poemas, de reflexiones vitales, del amor, de la muerte, del fracaso, del éxito, del amor en todas sus formas. Y bueno, quiero sortearlo de forma internacional. Si eres de cualquier país del mundo, puedes participar. Y el sorteo no solamente incluirá el libro, sino que también irá dedicado a aquella persona a la que le haya tocado el sorteo, con su nombre y con un mensaje muy especial escrito por mí. Y también incluirá una postal, también firmada, y un marca página. ¿Cómo puedes participar? Si vas a participar aquí en YouTube, paso uno, suscríbete a mi canal Paola Hermosín. Haz clic en la barrita que pone suscribirse en rojo, abajo. Paso dos, dale me gusta a este vídeo. Paso tres, comparte el link de arriba con algún familiar, amigo, conocido. Paso cuatro, deja un comentario contándome dónde leerías mi libro y a quién le dedicarías uno de los poemas. El sorteo se cierra el 31 de agosto. Comentaré en el comentario de aquella persona a la que le haya tocado para que me dé su email y así poder hablarle y poder enviarle el libro a su casa con la postal y el marca páginas incluido. Si en un plazo de dos días no ha contestado, se volverá a sortear a la siguiente persona. ¿Cómo participar si quieres participar en Instagram? Pues métete en Instagram en arroba paohermosín, dale a seguir, dale me gusta a la publicación del sorteo y etiqueta en comentarios a dos amigos. Puedes comentar varias veces pero siempre con amigos diferentes. Puedes compartir la publicación en tus stories y así tener más posibilidades de ganar. Si lo haces, etiquétame en esos stories, pon arroba paohermosín para que yo lo pueda ver. Y nada, mucha suerte a todos y espero que te toque. Somos 300.000 y hace justo un año estábamos llegando a 100.000 y eso ya para mí era lo máximo. O sea que es increíble que hayamos llegado a esta cifra de personas que me estáis siguiendo, que estáis viendo mis vídeos. Esto para mí ya es un sueño que se cumple cada semana, como os digo otras veces, porque me acompañáis en cada aventura musical que os cuento, en cada vídeo, en cada pieza que elijo para cada lunes. Los que me apoyáis de una manera u otra, ya sea con vuestros mensajes preciosos que recibo cada día, que es increíble. Estoy siempre desbordada de mensajes a los que responder y de cosas que pensar para ustedes, para sorprenderos, para que os guste y para animaros cada semana y haceros la vida un poco más alegre, si puede ser. Y acompañarla siempre con música porque a mí la música me ha ayudado muchísimo en momentos difíciles de la vida, en los que me he sentido incomprendida, en los que me he sentido sola cuando estaba creciendo. Y no sé, creo que la música puede llegar a ser la medicina del alma. Así que es lo que intento transmitir y me ha dado regalos tan bonitos como sois ustedes. Ese regalo que sois ustedes, que me ha dado la música, me ayuda a sentirme especial, valorada como músico, que ya es difícil en los tiempos que corren. Y vuestro apoyo es esencial. Sin ustedes no estaría aquí. Gracias a todos, ya sea con vuestro apoyo a través de mensajes, con mensajes preciosos, diciéndome cosas súper bonitas sobre mi música, sobre lo que hago, que os gusta, ya sea escuchando mi música en plataformas online, comprando mis partituras en mi página web, de mis arreglos y composiciones, ya sea leyendo mi libro, recibiendo mis clases online desde diferentes partes del mundo, que es increíble. Muchos me habéis enviado dibujos preciosos porque sois artista y me habéis dibujado y tengo un montón de dibujos que guardo con amor, dedicándome canciones, apoyándome también por Paypal, comprando mis partituras online en mi página web. Sea como sea, vuestra forma de apoyo es muy valiosa para mí y se hace un hueco en mi corazón que nunca voy a olvidar. Quiero recitaros para finalizar en este vídeo un poema de mi libro, Al compás de la memoria, que lo podéis encontrar aquí, que se llama Cumplir un sueño. Está inspirado en cosas que he vivido, gracias a ustedes en este caso, y gracias a la música, en los regalos que me ha dado la música, y en los regalos que me ha dado la vida, no solamente la música, sino poder escribir un libro de poesía, poder abrirme mi propia página web, poder hacer partituras, entre otras cosas. Entonces quería dedicaroslo y espero que os guste mucho. Cumplir un sueño, que desde niña cumplí cien veces en mi cabeza, es como probar un caramelo, cuyo sabor ya conocías. Dulce satisfacción en tu experiencia aventajada, imaginaste incluso el color del envoltorio. Simplemente descubres que aquel camino fue tan importante como el destino, y que éste se ha convertido en un comienzo, una puerta, una ventana, libertad reanimada, asombroso despertar de la conciencia, retomar el poder porque lo has conseguido. Y a un paso de la lina de meta, aún puedo quedarme quieta, sin mover un ápice de mi cuerpo, saborear el regusto pleno y denso de ser feliz con poco. y y y y y y y y Gracias por ver el video.